Mis chiquitos y chiquitas, acá estoy tejiendo un poco para pasar el aburrimiento. Estoy haciéndome una remerita y bueno, y así ya pasa un poco el aburrimiento de la pandemia. Soy Yolanda Monteros. Nací en Montero en un lugar que se llama Isla San José. A 11 kilómetros de Montero, del pueblo de Montero. Tengo 80 años. Pasé muchas también cosas como esto, que no tanto como esto, pero hemos pasado también muchas calamidades de enfermedad. Es cosa de un juego que comenzó todo esto, con los videos que me hacía mi nieta. Y resulta que al poco tiempo me comenzaron a mandar saludos de Chile, de Corrientes, de todas esas partes. Me comenzaron a mandar saludos. Y bueno, a mí me comenzó a gustar. Y de ahí comenzamos a subir videos y todo eso. Y hasta que llegué a Ento, no pensé eso de que iba a llegar a tanto. Hasta el día de hoy me gusta hacer cosas. Soy una persona que me gusta mucha actividad. No me gusta quedarme quieta con mis años que tengo. No me quedo quieta. Que hago cosas, tejo. Me gusta leer mucho también. Y bueno, me gusta limpiar. Aquí estoy con mis niñas hermosas que tengo en mi casa. Hablando con mis plantitas, porque tengo unas plantitas ahí y yo les pongo nombre y todo. Y hablo con ellas. Y así surgió la idea de estos videos. Bueno, con esto termino y les digo chao, nietitos. Y a todos los que me van a ver y los que me han visto, muchísimas gracias. Y les deseo lo mejor de la vida para todos. Un beso grande a todos.